Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y bienvenidos una mañana más al espacio antiparo de la 2 de Televisión Española. Y que hoy vamos a dedicar a muchos temas, por supuesto, todos relacionados con el empleo. El primero y el más sangrante vamos a prevenir una vez más contra todas esas estafas relacionadas con la búsqueda de empleo. Cómo detectarlas a la mínima y, por supuesto, cómo denunciarlas. Pero es miércoles y los miércoles también es el día en el que despejamos dudas sobre nuestros derechos y deberes como trabajadores. Si nos prometen un puesto de trabajo en el extranjero a cambio de pagar una cuota previa, alarma, esa oferta es 100% falsa. Suele haber una academia que lo único que busca es vender el curso y, si te he visto, no me acuerdo. Por último, desconfianza total y absoluta ante esas ofertas que prometen hacerse rico fabricando productos desde casa. Con unas herramientas que deberemos comprar la empresa y que sirven para cualquier cosa menos para ganar dinero. Y ni tocar, pero es que ni tocar, las ofertas que vuelan a negocio piramidal o prometan dinero a mansalva a cambio de hacer mediadores en transacciones internacionales. O al buzón de fraude laboral que desde agosto está a nuestra disposición en la web del Ministerio de Empleo. Y ahora a relajarse que las ofertas que les presentamos aquí están todas contrastadas. Vamos con las primeras. Esas pequeñas aportaciones que juntas mueven montañas. El tiempo no hagan falta esas aportaciones, pero mientras tanto, qué buena inversión. Pues claro que sí, ojalá nosotros nos sobran también unos eurillos para apostar por la ciencia. Que no es el caso. De momento lo que tenemos es empleo. No es que nos sobre, porque nos cuesta muchísimo encontrar las ofertas, pero ahí están. Y los miércoles en Aquí hay Trabajo también hay formación. Hoy, tres cursos gratuitos en busca de alumnos interesados en aprender alemán, dietética y nutrición o refrigeración industrial. Vamos con los detalles. Trecientos, cuatrocientos, setecientos. Y ahora a por más ofertas de empleo. Un día más nos vamos a ocupar de esas preguntas sobre el mundo del trabajo que ustedes nos pueden hacer cuando lo necesiten. Consultas que hoy va a atender el asesor del Servicio Público de Empleo Estatal, Antonio Redondo. Muy buenos días, Antonio. Buenos días. ¿Preparado? Pues venga, el teléfono. Hola, muy buenos días. Y si en esta situación, por cada día que pasa, se consume un día entero de desempleo. Nada más, muchas gracias. Venga, pues vamos por partes, Manuel, que se las trae la consulta y la situación. En fin, Antonio. El importe de la iniciación que le pudiera corresponder al trabajador y también con un límite que sería. Y en cuanto a las nóminas que nos dice Manuel, que se le adeudan, misma cantidad. ¿De acuerdo? 120 días. En cuanto a la base de cotización, bueno, en ese aspecto no tiene usted por qué preocuparse, Manuel, porque la empresa va a seguir cotizando. En cualquier caso, si lo solicita, significa que no va a perder ni un solo día de su derecho al desempleo. ¿Alguna otra pregunta, Manuel? No, nada más, nada más. Bueno, pues que se resuelva la situación lo antes posible, a ver si entra a trabajo, a ver si la empresa tira para adelante y si no, bueno, pues que se resuelva de la mejor forma posible. Manuel, muchas gracias. Vamos a pasar a la consulta que nos hace Mari Carmen, que nos ha escrito desde Alicante, tiene 50 años, está cobrando la RAI, la renta activa de inserción, por tercera vez hasta mayo de 2014. Y en la localidad donde vive están contratando personal como autónomos para inmobiliarias. Y nos pregunta qué diferencia hay entre comercial autónomo y empresario independiente y si sería compatible causar alta como autónoma con la RAI. ...jurídica, pero cuando somos autónomos personas físicas significa, bueno, pues que somos empresarios. En este caso que nos cuenta, bueno, autónomo comercial, puede ser que firme un contrato con una inmobiliación. Si trabajamos al 75% como mínimo para un... Autónomo dependiente, firmamos un contrato que se comunica a los servicios públicos de empleo, en fin, con una serie de características, pero ha solicitado por tres veces y es lo máximo. Bueno, pues en cualquier caso siempre tiene ese colchón para iniciarse en esa actividad, ver cómo le va y si no, acogerse de nuevo a la renta activa de inserción. Vamos a pasar a la consulta que nos hace Mari Ángeles. Nos cuenta que trabaja como empleada de hogar desde junio de 2011, que ahora su empleador se ha quedado sin trabajo y le ha comunicado que prescinde de sus servicios a partir del 1 de noviembre, después de disfrutar 15 días de vacaciones que tenía pendientes de este año. Le ha comentado que como finiquito solo le corresponde el sueldo del mes y nos pregunta si esto es correcto o tiene derecho a una indemnización. Además, cabe recordar que no es lo mismo un finiquito que una indemnización. No, por supuesto, claro, la indemnización es por finalización del contrato, por despido. El finiquito comprende otras variantes, como puede ser el sueldo, las vacaciones, la parte proporcional de las pagas extraordinarias. Es decir, que aparte de que le dé su finiquito, por supuesto le tiene que pagar dentro de ese finiquito la indemnización de los 12 días por año con el límite de 6 mensualidades. Bueno, pues Antonio, muchísimas gracias por tus explicaciones. Nos ha quedado todo. Hasta la próxima. Adiós. Cinco minutos para que sean las diez o las nueve en Canarias y hemos tenido trabajo para cajeros, para teleoperadores, para cocineros, para animadores turísticos, para, en fin, profesores de inglés. Son solo algunos de los profesionales para los que hoy, insisto, hemos tenido ofertas de empleo. Porque hay más. Y todas en www.rtv.es barra que hay trabajo en la web, donde ya las pueden repasar tranquilamente a su aire e inscribirse en las que más les interesen. Pues sí, porque nuestros teleoperadores, que son majísimos, además de atenderles a ustedes, nos atienden a nosotros y nos cuentan por las mañanas cuál es la oferta más demandada. Y la de hoy, pues la de vendedores para trabajar en diferentes provincias españolas. Y ahora nos vamos, pero a buscar más ofertas para mañana. Porque mañana, como siempre, amigos, aquí habrá trabajo. Y mientras tanto, síganos en las redes sociales. Les esperamos mañana a las nueve y media hora peninsular. No nos fallen. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.